Un placer saludarlo para mí, los mejores analistas que tiene la política argentina. Estoy hablando de Andrés Malamud. Andrés, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? ¿Cuánto hace que no comés un buen asado? Hace un mes. Pero no son las fiestas populares en Lisboa, así que hay sardinas por toda la ciudad. Sardinas grandes, no de lata. Asadas a la parrilla, en cualquier lugar donde vayas, que está muy bien. Hasta que ves un asado en televisión y te querés matar. Definitivamente, definitivamente. Bueno, hablemos un poco de la política. Empecemos bien por lo particular de ayer. ¿Qué lees con la elección del Chaco? Primero, que es una primaria. Ayer no se eligió nada. Se nombraron candidatos. Esto es importante porque hay mucha gente entusiasmada o deprimida, y es correcto. Pero las elecciones son dentro de unos meses. Segundo, que es una elección provincial. Esto que está pasando en Chaco ya pasó en otras provincias en otros años. Pasó en Catamarca, pasó en Santiago del Estero, donde hay un crimen de Estado. Y el resultado es que la gente sale y vota por la oposición. Pero lo tercero es que hay algunas dinámicas que se pueden contagiar. No porque en la nación pase lo mismo que en las provincias, sino porque los dirigentes nacionales pueden aprender de los dirigentes provinciales. Por ejemplo, de la buena relación de los dos competidores de Juntos por el Chaco. El que perdió y el que ganó. ¿Se saludaron amablemente? Claro. Estoy escuchando a alguien que habla. Ah, bueno. Atentos, por favor. Correjámosle. Hay un retorno que se mete en la línea de Andrés Malamud. ¿Ahora mejoró o todavía sigue? Ahora se cayó. Ahí está. Claro, vos decías, ¿se saludaron amablemente los dos competidores de dentro de Juntos? La clave de una buena primaria, de una primaria productiva, es que haya buenas relaciones, de tal manera que el perdedor acepte acompañar al ganador, y que haya reglas compartidas. Que es lo que le está costando encontrar en el frente de, bueno, Unión por la Patria, se llama ahora. No le dan a Scioli las reglas mínimas como para que él compite en igualdad de condiciones. Las reglas y el afecto son fundamentales para que una primaria sea productiva en vez de destructiva. ¿Relevás como importante lo que recién señalábamos, casi el 50% de gente que no fue a votar, y que no sé si en tanta magnitud, no lo recuerdo, pero en las otras elecciones provinciales también verificó gente que no va a votar directamente? Sí. Es importante no porque no vayan, sino porque si van en la próxima, te cambian los pronósticos. Si se quedan en casa, está todo bien, tenemos la elección entre la misma gente que participó esta vez. Pero si de repente estuvieron indignados por un rato, se les pasa la indignación, y salen, te cambian el resultado. Así que la información de las elecciones no es cuánta gente no vota, es cuánta gente vota. Lo que no sabemos es que estos que se quedaron en casa van a participar en la próxima. Esa es la noticia que necesitamos saber. Andrés, vos decís que la oposición que está festejando haber sumado y haber ganado a Capitanich, Capitanich, ¿eso no debería ser una tendencia para las generales? Hasta ahora no tuvimos esa experiencia. Desde 1983 lo que nosotros vemos es que cuando se escalonan las elecciones provinciales, no hay dominó. Lo que hay es inercia en cada provincia. De las 24 elecciones provinciales, promedio 20 ganan el oficialismo. ¿Cuáles son las cuatro en las que no ganan el oficialismo? Aquellas donde hay provincias competitivas o escándalos. Chaco es las dos cosas. Es una provincia en la cual en las 10 elecciones que hubo hasta ahora desde el 83, seis veces ganó para gobernar el peronismo, tres veces ganó el radicalismo y una vez ganó un partido provincial. Es una provincia relativamente competitiva. Pero además hubo un escándalo. Eso es lo que te cambia todo. A nivel nacional lo que tenemos es una dinámica diferente. Así que extrapolar es riesgoso. Andrés, ¿se puede también nacionalizar los magros resultados de los libertarios que refieren con Javier Milei? ¿O vos crees que es un fenómeno puramente local? Las dos cosas. Es un fenómeno local, pero lo que refleja es la dinámica que él tiene de la incapacidad de generar equipos consistentes. ¿Qué significa equipo consistente? Gente que no diga barbaridades. Que no te propongas traficar niños, vender órganos o educar con pornografía. Él lo que está demostrando es que llegó a una meseta. En este momento no está creciendo la candidatura de Javier Milei. Fue una meseta relativamente alta para alguien que viene como amateur sin un partido previo. Pero ya se rompió aquella trayectoria, ese momentum que tenía, que parecía que lo llevaba, creían ellos, directamente a la presidencia. Hoy está claro que no va a tener gobernadores, no va a tener intendentes, va a tener pocos legisladores. Y su misma figura se desgasta a partir de las disputas de la gente que se queja porque sus propios candidatos lo dicen, porque él les pide plata. Hablemos un poco de Juntos por el Cambio. Y esta disputa tan potente entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta da la impresión, por la información que circula, que no va a haber candidato radical, que ni Gerardo Morales ni Facundo Manes van a ser candidatos a presidente. En todo caso, alguno aspirará a integrar uno de los binomios. ¿Qué ves en Juntos por el Cambio, Andrés? Aprendizaje. Un aprendizaje que habían olvidado, porque las pasos de 2015 fueron ejemplares. Fueron pasos que tuvieron los dos condicionantes que te mencioné recién. Afecto, en el sentido de que lo que sabían que iban a perder, lo hacían para acompañar después al vencedor, y reglas, en las cuales se dividían los cargos y posiblemente lo que viniera después. Eso se perdió. Lo que vimos es una disputa encarnizada en el interior de Juntos por el Cambio, sobre todo por la interna del PRO. Ahora lo están recuperando porque vieron como primero se estancaron y después perdieron 10 puntos porcentuales por sus propias internas. No es que al gobierno le va mejor. Y no es que mi ley sigue creciendo. Fueron Juntos por el Cambio que empezó a ser macana solito. Y aprendieron de las encuestas que no les convenía. Por eso ayer salieron todos a abrazar a los dos candidatos del Chaco, el que ganó y el que perdió, que también se abrazaron entre sí. Esto es una buena noticia. No para Juntos por el Cambio solamente, para la política argentina. El hecho de que la competencia no sea guerra. En la última charla que tuve con Daniel Scioli, yo le decía que se impuso a Cristina, lo cual demuestra dos cosas. La debilidad de la vicepresidenta de la Nación, que no logró hacerlo bajar. Y luego su tenacidad, que algunos dirán, bueno, él va por todo de todas maneras. Pero digo, ¿qué queda en el marco de una vicepresidenta que se muestra tan obviamente en su discurso en el sur, en Río Gallegos, mostrando que era la autora de la letra y música del comunicado del PJ que tiene que lidiar con Scioli? Andrés. Fíjate el arco narrativo. Cristina hace cuatro años nombró un candidato por Twitter. Y ahora tiene muchas dificultades para bajar a alguien que era prácticamente un invento de ellos, el matrimonio Kirchner. Y esto lo que demuestra es el desgaste de los liderazgos. Pasa en todos los partidos políticos, pasa también en Juntos por el Cambio. Y esto es un fenómeno común en América Latina, que se fragmentan los espacios políticos, pues se fragmentan los electores y, por lo tanto, los líderes tienen menos poder que antes. Y ahora casi, casi te diría que se conforman con nombrar al candidato que va a gobernar el territorio preferido donde tiene su base de poder. Macri necesitaba garantizar a alguien leal para gobernar la ciudad de Buenos Aires y Cristina necesita a alguien leal para gobernar la provincia de Buenos Aires. Las dos grandes coaliciones siguen siendo ambacéntricas. Y los dos grandes líderes, a pesar de estar declinando, mantienen la capacidad de, parece, de fuego en los distritos que les importan. Un placer siempre, Andrés. Gracias por atendernos. Gracias a vos, Luis. Hasta luego. Andrés Malamud.